La variable del ajuste es el trabajador nuevamente, como en este caso es Chango Más. ¿Cómo le va? Buen día. Bien. El problema está que estamos hablando acá todavía tenemos cinco despidos y dos fuera de convenio, pero cinco son nuestros. Lo que nos preocupa a nosotros es en el orden de la provincia de Buenos Aires. Ahí arriba de doscientos despedidos de Chango Más. Es decir, acá tenemos un grupo de alrededor de cincuenta y pico de compañeros, ¿no? Sí, una dotación de cincuenta compañeros. Cincuenta compañeros, es decir que, bueno, nos afecta, es el diez por ciento de los que están. Pero lo que más me preocupa es que están despidiendo gente con una antigüedad de diez, quince años. ¿Dónde va esa gente? Tiene arriba de cuarenta años, de cincuenta años. Las mujeres sobre todo no pueden ir a encontrar otro trabajo. Trabajo es imposible. Hoy en día es imposible. Así que, bueno, lo que queremos es denunciar que esta metodología de trabajo no la vimos nunca. De buena a primera se acabó. Es decir, lo que entendemos que puede ser que haya atrás de todo esto un comprador y que estén negociando cómo se va a quedar la cantidad de empleados que tiene. Bueno, entendemos eso. No sabemos si realmente es o no, pero eso es lo que se está dando como información. Sí, abarcamos tres localidades importantes. La verdad que nos preocupa mucho esta situación. Atrás de cada compañero despedido hay una familia, hay chicos. Sabemos que esos compañeros no van a conseguir trabajo fácilmente porque no lo hay. Y sabemos que la situación económica tampoco va a cambiar porque entendemos que van en una dirección equivocada. O sea, no hay consumo. No les interesa porque tienen una total insensibilidad con la gente. Esto lo han demostrado. Y van a seguir en este camino. Redoblan la apuesta permanentemente. Pero bueno, va a llegar un momento que la gente le va a decir basta. Y nosotros vamos a estar al frente ahí con la gente en esos reclamos. Bueno, ya vemos que la CGT es la organización que más acompañamiento ha tenido en los últimos tiempos porque es la que se está plantando. Y es la que de alguna manera va a llevar a todos los demás organizaciones intermedias de la comunidad a reclamar también. Porque hoy vemos estos despidos, mañana le toca al comercio al lado, pasado le toca a la industria y no le encontramos la vuelta. Así que vamos a tener que unirnos en este reclamo y salir todos para adelante. Chango más, despiden a 5 compañeros con 20 años de antigüedad, 10, 15 y tienen 15 empleados de agencia contratados por media jornada que nos hacen trabajar dentro de los horarios que a ellos les conviene y les queda más cómodo. Vital, que es un mayorista líder en el sector, tiene contratados a la mayoría de sus empleados también por agencia, donde no le paga las horas de los domingos, donde no le paga el plus mayorista. Lo mismo pasa con Carrefour. Carrefour es una empresa multinacional que dispone de toda la plata que considera para realizar las cuestiones y también abusa de la contratación por jornada reducida. Nos cuesta enormes, enormes esfuerzos tratar de regularizar la situación de sus compañeros. Entonces, la verdad que estamos ante una situación que yo creo que lo que hoy le está pasando a Chango más es el detonante de todo lo que nosotros venimos trabajando a lo largo de hace unos años. ¿Cuál es la solución? La verdad que hay que bregar por la unidad de todo el movimiento obrero. Bien, como dijo Gabriel en su momento, la CGT está haciendo los planteos, llevándolo a donde corresponde. Pero me parece que no tenemos que perder de vista toda la precarización que venimos arrastrando a lo largo de hace un par de años. Hoy estamos y mañana ya no. Pero, bueno, la idea es luchar contra esa situación. Después, bueno, acá han echado gente también de 15, 10 años sin causa. Después le mandan telegramas como que le pagaron el sueldo y no le han pagado nada. Ya han un mes despedidos y no tienen las liquidaciones. Señor, delegado. Un momento muy, muy, muy duro para mí y para mis compañeros. El ver la negativa de la empresa, cómo está actuando. La verdad que es muy, muy, muy malo todo lo que está sucediendo. Los compañeros están bajoneados, no saben a quién le va a tocar mañana. Es difícil. Tenemos un compañero que estando de licencia lo despide. Entrás a las 8 de la mañana y te vas a las 12. No sabés lo que te va a pasar dentro de la empresa. Y esto no es, no corresponde. Pero están cambiando la ley laboral y esperemos que la ley no pase. Gracias. 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 Gracias.